Prrrr 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 Hombre, buenas Hombre, Kenflow, ¿qué tal? ¿A ti te estás buscando, bro? Ven, ven acá ¿Has visto qué bonito? ¡Hola, verga! ¡Ojo! ¡Eh, eh, eh! Eh, vaya, Kenflow, ya veo que te comiste el pastel ¡Aaah! ¡Aaah! Ve conectamente, cabrón ¡Noooo! Lo ve conectamente, hombre No, ¿con la vela encendida y todo o qué? Hombre, necesito calorcito Ni siquiera apagó la vela el cabrón Calocito, calocito, necesito, hombre Es bueno manteniendo la vela encendida, eh ¡Eh, eh, eh! ¡Se sentó de uno! ¡Eh, eh, eh! ¿Usted está dispuesto a dar su vida por Arcadia? ¿Por Arcadia? Por supuesto que sí Vale Es elegante Resumiendo Hombre, es verdad que me pinta la ropa Hay que llevar 500 osos maduros ¿Cómo? A El volcán Y peludos Como me ponga a buscar osos maduros no sabemos dónde acabamos, eh No, 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 no lo busquen, no lo busquen Como me ponga a buscar osos maduros ya sabes que no acabamos donde tenemos que acabar ¿Esto no es pintado por favor? No, no es pintado, no Son mutaciones ¡Oh, tía! Y mira, me ha salido otro pero amarillo Otro igual pero en amarillo, mira Me lo quedo ¡Eh! Me lo quedo ¡Eh! Devuélvemelo, cerdo Va, va, va ¿Qué tienes para ofrecerme? ¿Que para ofrecerme qué cabrón, que son míos Para devolverte esto A ver que tú viene… ¿Estamos trabajando acá de gratis? O qué No vas a poder Ah, vale, vale De verdad no voy a poder ¡Ah, tía! ¿Y ese palo? ¿Y ese palo? Uno de los… ¿Y ese palo? Vale, a ver. ¿Listo? Sí. Vale, espérate. ¿Cómo le doy? En plan, motón derecho, izquierdo, da igual. Eh, izquierdo. ¡No, Mayichi! Izquierdo he dicho, Mayichi. Disléxica, lo siento. Mayichi. Bueno, va, vamos por aquí. Vamos a buscar otro. Perdón. No pasa nada. Ah, mira este, mira este. Venga. 9, 9. 3, 2, 1, ya. Vale, ya. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mayichi, ya! ¡Oye! Ojo, es verdad, está tomeando osos. Vale, eh. Ya que está dormido, eh. Dale este, dale este. Vale. Poco a poco, poco a poco. Vale, este está muerto. Este está dormido ya, eh. Ah, no. ¡Ay, no! ¡Mierda! Mierda, perdón, le he pegado yo. Pégale tú, Mayichi. ¡No quiero matarlo! Pégale, pégale, pégale. De verdad. ¡No quiero romper! Mayichi, Mayichi, escúchame, escúchame. Le estás pegando con los... Ya este. Con las palas. Ya está. Ay, por Dios. ¿Pero le queda? ¿Cuánto vida le queda a este bicho? Le hemos matado a uno de mis mejores amigas. Me siento muy mal, eh. Esto es karma, además lo aseguro. ¡0,4 de vida! ¡Me parto la polla, bro! ¡0,4 de vida! ¡What the fuck! Jack, yo que tú miraría mucho tu espalda últimamente. Uy, qué miedo. Sí, sí. ¿Qué miedo? ¡Ay, estoy cagadito! Es verdad, es verdad. ¿Quién? Ya tú me decías el abuelo, estarás contento. Enseñale a tu hijo lo que es un chupapinga. Enseñale a tu hijo lo que es un chupapinga. ¿Un chupapinga? Mira, mira. Eh, di algo, di algo, Nelsu. Di algo. Hola. Di cualquier cosa. Eh, no, algo en que no darte la razón. Eh, oye, chicos, ¿no está muy rojo el cielo de hoy? Oye, no huele un poco raro aquí. Mira, mira. Kenflow, ¿cómo está el cielo hoy? Azul, azul. Ah, ahora sí que ha… Se está llevando la contraria, ¿eh? Se está llevando la contraria. Creo que en Kenflow me llevo muy bien, no pasa nada. Lo pide como quiera. ¡Hola! ¡Estoy flipando el mercadero! Tranquilo. Azul y un poquito de rojo. Cada vez más rojo, ¿eh? Vale. ¡Quiero probar, quiero probar! ¡Quiero chupar pinga! ¡No! Nexus, Nexus, escúchame, escúchame. Tal vez si matamos al papá del niño Polilla, por fin nos podemos agarrar a vergasos los indios contra los vaqueros. Porque no ha habido acción. Quiero sangre, quiero matar a esos malditos puercos. Es que más que sangre de lágrimas. Es más que sangre. ¡A la verga! ¡A la verga! ¿Cómo te encontrás, niño? ¿Cómo te encontrás? ¡Ay, tienes tu sangre! ¡Pedé un poco de la tuya también, bebé! ¡Hijo de su puta! Ruperto, veo que has elegido no comerte el pastel, o sea, comerte el pastel, ¿no? Me encanta el pastel, mira, ya voy por un culo. ¿Has visto a Mayichi? Se ha comido el pastel. Espera, ayúdame, ayúdame, gordo, a levantarme. A ver, ¿de dónde? Ahí está. Con toda la vela encendida ahí está. ¡Hala! ¿Cuándo se metía? ¡Todo adentro! ¡Aaah! ¡Qué rico! ¿Quieres sentarte? No, yo estoy bien aquí. ¿Te sientes rico? Yo me la comillo. Depende del día, hay veces que me siento en la… ¡Eh! ¡Eh, Mayichi! ¡Eh, Mayichi! ¡Más ganas! Eso no lo hace una señorita. Apaga la vela, al menos, Mayichi. Apaga la vela, al menos. ¿Tú? Sí. Pues agarra el voto… Vale, dame el voto. …es escrito, dale una nota. ¿Estás seguro que hay elecciones y no nos van a perder el tiempo, eh? ¡Que sí, cabrón! Los acabo de convocar yo. Todo el mundo quiere elecciones. Bueno, damos… ¡Calla de reírte, imbécil! O sea, tú las convocaste, las de… No, tú las convocaste hace dos minutos. O sea, tú las convocaste hace dos minutos. No, las convoqué… No, las convoqué ayer. Listo, que eres un listo. Ten mi voto. El voto secreto. Votó a Silver. No, porque Silver no se presenta… Me dijo Silver que quería que me presentase yo y que ganase yo, me dijo ayer. Es verdad eso. Sí, seguro que sí. Es que usted miente mucho, ¿sabes? Sí, ¿sabes quién no miente mucho? ¿Eh? ¿Quién? Tu pet. Sí, sí, pues no te preocupes porque mi amigo ya está por aquí, ¿eh? ¡Ah, mi amigo ya está por aquí! ¡Qué miedito! ¡Que tengo que temblar! ¡Ah, qué miedito! ¡Pues ya veo cuando te pillé por la espalda y te maté! ¡Eso es esto! ¡Ah! 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 ¡Ay, mi abuelo, eh! Mayichi, vota, va. ¿Mi voto? ¿Yo me presento? No, Mayichi, no toques la pizza ya, Mayichi. ¿Que tenemos que poner una Mayitek en la ciudad, coño? ¿Quieres poner Mayitek? Me voto. Me vota a mí misma. No, porque no puedes presentarte porque tienes que haberte presentado en las últimas elecciones y no lo hiciste, así que no puede. ¡No puede! Si quieres que te votes, tienes que decir… ¡No! ¡Mayichi eres mejor que Mayitek! ¡Mayichi! No eres mejor que la Mayitek. No, has dicho que no. Dices sí. Si no, no te voto, ¿eh? ¡Mayichi! ¡No! Eres mejor que la Mayitek. ¡Venga, va! Te voto. Hombre, yo creo que… Se escuchó bien, ¿no? Un poco cortado en algunos pasos. No, se ha escuchado perfecto. No sé por qué dice eso. A ver, repítelo, que no te escucha bien. Sí, lo repito. No hay problema, mira. ¡Mayichi! ¡No! Eres mejor que la Mayitek. Sí. ¿Has visto? Hay una trampa ahí. No, no. Yo sé de lo que puede. Dejó mucho tiempo en silencio en… ¡Cállate la boca! ¡Cállate ya que he dicho que sí! ¡Vótame Mayichi, venga! ¡Mayichi, coma! Eres mejor que la Mayitek. No, perdona que no he dicho eso. Dilo. ¡Mayichi! Eres mejor que la Mayitek. Si no, no te voto. ¡Mayichi! No eres mejor que la Mayitek. ¡Que te acabas de cortar ahí! No me vale. ¡Eh! ¡Te están metiendo a pagaritos en el aire! Te pintaron pagaritos en el aire, Mayichi. ¡Vótame, venga! Tengo un duelo, Pipa. ¿Un duelo a Pipa? ¡Venga, un duelo a Pipa! ¿Sí? ¿Seguro? ¡Venga, va! ¡Vuelta! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Comienza el duelo! ¡Qué rata que es, tío, eh! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Mierda! ¡Espera! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Que ganador! ¡De duelo salvaje en el mercado es… ¡Me cago en la mano! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Anda! ¡Anda! Bueno, a ver, ¿dónde está el druida? ¿Qué pasa? Mira, eh, Ruperto, ¿quieres ver como… ¿Quieres ver una cosa? Mira, te lo voy a decir, eh. Eh, estoy viendo el futuro. ¡Ojo, ojo! A ver. Va a venir el ameja súper enfadado. Ya verás. Ya verás, eh. En… 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 30 segundos, sí. Va a venir súper enfadado, ya verás. Estoy leyendo el futuro, ya verás. ¿Qué habrás dicho ya? ¿No serás tú del nuevo druida, no? No, no, no. Estoy viéndolo. Es una predicción que he hecho de futuro, ya verás. Tú espérate. En 30 segundos viene. 10. Míralo, ahí está. Hola, me voy a… Me voy a romper la cara, míralo, eh. ¡Ja, ja, ja! Te lo he dicho… Te lo he dicho. ¿Ves que venía enfadado? ¿Dónde es nada? ¡Tocame los huevos, no? ¡Ja, ja, ja! Buenísimos días, manchichi. ¿Qué tal? Tarifa, ¿tú dónde te sientas? ¿Dónde te sientas? De aquí, de estos dos asientos. ¿En el pastel o en la vela? En la vela siempre. En la vela siempre. ¿Fumo? Encendida. ¿Fumo? Yo sí. ¿Está encendida Kenflow o la acabas de apagar? A ver, a ver si la has apagado. A ver, Sal. Es que he suelto tanto metano que la apago, pero al salir se vuelve a encender. Es que… Sal… ¡Eh, encendida! Muy bien. Estamos intacta, eh. Claro, claro. Almejira, ¿y tú? ¿Qué? ¿Yo qué? Almejita en el… No, tú en el pastel, ¿no? Almeja. Tú en el pastel te sientas, ¿no? Almeja. Almeja, ¿pero qué te pasa? Cómo me gusta meterles tiros. ¡Ojo! ¡Que viene la almeja! ¡Que viene la almeja! ¿Tienes más tiras o no? Te pregunto. ¿Tienes más tiras, no? Porque te la voy a matar. Eh, no se vale meterle… No se vale matar con un animal que hayas puesto con comandos. No, no. Este es regalado. ¡Los cojones regalado! Sí, que el imprint también has regalado el imprint, ¿no? Que lo has puesto. Eso también es regalado, ¿no? El imprint. También es regalado el imprint, ¿no? Rata de cloaca. Meja, no me toques la picha, eh. Bueno, me voy a ir despacito, ¿vale? Ya nos veremos. Sí, sí. Ya nos veremos. Sí, sí. Que mi chibi lo recupero por mis huevos. ¡Ah! ¡Me cago en...! ¡Jajajajaja! Necesito que ustedes me sigan el ritmo, ¿de acuerdo? Vale. El ritual. Vale. Eh... 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 Esguida... Ah... ...eh... Eh... 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 Tira la garra, la tiró la garra. ¿Qué acabas de vivir? Muy bien, esperen, me olvido de una parte del ritual Vaya ¡Aaaaaaah! ¡Hostia! ¡Se está moviendo solo! ¡Se está moviendo solo! ¿Qué dices? ¡Hostia! ¡Tranquilos! ¡Aaaaaaah! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios ha ido a frente! ¡Ha sido él! ¡Dios! ¡Ha cobrado vida este dodo! ¡Dios! Churches, tómatelo, va ¿Ya me lo tomo? Sí ¿Y por qué has dicho churches? Espérate, ¿qué es? Es el experimento, Olobos ¡Hostia! ¡Soy buenísima! ¡Hostia, mira, mira, mira! Infiltrados Vale, vale, espérate, espérate ¡Ay, que me he quedado atrás! ¡No me lo puedo creer! Vale, ya está, ya está Vale, ahora voy yo, ¿eh? ¡Vale, estoy, estoy, estoy! ¡Tenemos que actuar como todos! Sí, sí, sí ¡Ah! Vale, chicos, importante Importante, 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 importante No le des a la C, ¿eh? No, no, no ¡Otra, ¿cómo corre? No, Mayichis le da a la C ¿Para qué le das a la C, Mayichis? ¡Mayichis, no! Le he dicho, no le des a la C ¡Y le da a la C! ¡Esta tía es imbécil! No debería venir metiendo entre nosotros O sea, fue sos un dodo ¡Esta tía es el dodo! ¡Hombre, es que ha tentado, eh! Si me dices, no le des, yo le voy a dar Al menos explícame por qué no le tengo que dar ¡Porque lo pone aquí abajo! ¡Pulsa C para ser humano! Sí, sí, sí ¡Pulsa C para ser humano! ¡Claro, sale graciao! ¡Vení, vení, Mayichis! ¡Pru! 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 ¡No, no! Es muy sospechoso ¡Qué guapo el traje, tío! A ver, Vector ¡Ehh! 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 Grande, Mayichis, muriendo por un Treseratops ¡Ehh! ¡Están cayendo meteoritos, eh! Hostia, a que cae un meteorito encima nuestra, ¿te imaginas? ¡Usted que viene! ¡Ahhhh! ¿Qué hace? ¿Qué es esto? ¡Dios! ¡Ahhhh! 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 ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos a morir todos! ¡Ah! No pillas que broma Ay, tipo ¡Vamos a morir todos! Dior, bueno